Desde que iniciaron las campañas presidenciales, nos dimos a la tarea de evaluar cada uno de los programas de gobierno minuciosamente. Revisamos cada uno de los perfiles y concluimos que no nos veíamos representados por ningún... Ningún... Candidato. Y que si bien no todo significaba lo mismo, pensamos que Colombia merecía mucho más. Y que apoyaríamos una causa con efectos políticos reales. El voto en blanco. Nuestra propuesta siempre fue la renovación política y la destrucción inmediata de todas las maquinarias. Que en corto plazo no alcanzarían a inflar a nuevos candidatos de total desconocimiento público. Y siempre teniendo presente que el margen de acción estaba sujeto a ganar la primera vuelta. Primera vuelta. Orientamos la campaña haciendo pedagogía electoral en las calles. En las aulas. En redes. Promoviendo la cultura del voto y del voto a conciencia. Pero luego del 27 de mayo, el escenario no es el mismo. El voto en blanco no es plato de segunda mesa. Y sus efectos políticos son jurídicamente nulos. Es ahí, verdaderamente, cuando el voto en blanco favorece al primero los resultados electorales. Sabemos que lo que está en juego es seguir construyendo el futuro. A volver al pasado, a la muerte, a la corrupción y a la impunidad. Y sabemos que los mismos de siempre también lo tienen claro. Hermano, déjale cuento. La idea es que todos esos huevones que votaron por pajardo, voten en blanco. Entonces pilas, huevón, en 20 de cualquier mierda, toda esa vaina que usted sabe hacer. Ponga todos esos malparidos a que voten en blanco, huevón. No sé qué va a hacer, huevón, pero tenemos que hacer eso, marica, voten en blanco. Así que yo veré, me manda cualquier cosa, me pregunta, que yo pues ahí también le aporto ideas y ahí vemos qué hacemos, marica. No caigamos en el juego de eso que ha marchitado tanto a nuestra sociedad. De los que siempre le han apostado a jugar sucio y a escupirnos en la cara cada que se les da la gana. Tenemos de frente la oportunidad de creer en la vida. En el medio ambiente. En la educación. En un proyecto sostenible en el que primen las comunidades. En donde se respeten los liderazgos y manifestaciones sociales. Y en donde no seamos silenciados por ejércitos parastatales del crimen.